En el año 2017, Olimpia se coronó campeón de Liga con Kaká. Fue el único equipo hondureño en lograr el título de Liga con Kaká. Y lo logró a domicilio en San José, en casa del equipo costarricente Santos de Guapiles. No obstante, pasó una serie de vicisitudes en el camino, jugó a puertas cerradas, etc. Vamos a recordar todos los goles en su sección Memorias, todos los goles que Olimpia anotó en aquella edición de Liga con Kaká. Olimpia, campeón de Liga con Kaká año 2017. Luis Valle, el capitán, el argentino Pablo Gavas, con la 12, el 13 es para James... Ahorita me cuenta porque aquí no hay fuera de juego, puede venir el primero del Olimpia, el primero... ¡Gol! ¡Gol de Carlos Costly! Apareció el goleador, apareció el de siempre, el poder del ataque de Costly y... Hazel Wright, tiro libre para el Olimpia, que amenaza con el segundo. Gelson Roda la manda, segundo poste, cabezazo... ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de Kevin Álvarez! ¡Kevin Álvarez a la otra mitad! ¡Viene el despeje largo! Chirinos, aquí está su habilidad, sigue Chirinos, se mete a la cocina, Chirinos, Chirinos... ¡Dile de fondo, rebate, gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Se pone uno por cero! ¡Te escucho, Santiago Puente! Balón rebotado, servicio para Costly, le va a pegar, le va a pegar... ¡Gol! ¡Dile de Olimpia! ¡Carlo Costly! ¡Le cayó ese balón y venga! ¡El impacto, primer palo! ¡Creo que Víctor García pudo haber hecho más, pero qué manera de impactar con Abso! Vamos a ver qué dice León, vamos a ver si ruge León, se está acabando el partido, añadió cinco minutos el árbitro Santander, cabezazo, gol! ¡Gol! 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 ¡Del Olimpia! ¡El héroe! ¡El héroe! ¡El héroe tenías que ser tú! ¡Carlo Costly! Termina metiendo el cabezazo que deja en la luna, en el último suspiro, en el último segundo, el Olimpia, el Olimpia clasifica a las semifinales, la pelearon. ¡Michael Chirinos saca el servicio! ¡Gol! ¡Carlo Costly! Así queremos a los porteros, ¿verdad? Aunque hay chaparritos que tienen gran resorte. ¡Derecha, sogo! ¡Qué golazo, Alex López! ¡Alex López! ¡Saca un fogonazo de otro partido! ¡Estamos! ¡Dos por cero, Olimpia! ¡Un rayo sacó auténticamente de su pierna derecha! ¡Un jugador que de pronto suele votar! ¡Del Plaza Amador que quiere resurgir! ¡Aquí puede venir el tercero! ¡Gol! ¡Roll! ¡Roller Rojas! ¡Los agarraron mal parados! ¡Todavía preguntando quién iba a entrar de cambio! ¡Roller Rojas hace el tercero! ¡Están goleando! Pues bien, en algunos compromisos, como tú mencionaste, contra Walter Ferretti, terminaron ganando la serie. ¡Cuidado con Chirinos! ¡Saca el disparo! ¡Lo sacó de derecha, pero le desviaron al arquero! ¡La pelota se va al fondo! ¡Cuatro por uno! ¡La goleada de León! ¡En casa de León! ¡Olimpia está al frente! ¡Cuatro goles por uno, Carlos Moreno! ¡Gran gol de Chirinos! ¡Mi querido Eliezer Duarte! ¡Cuidado con Rorro! ¡Cinco por uno! ¡Parece que está siendo definitivo ahora sí! ¡Goleando! ¡Olimpia de visita! ¡En Panamá! ¡Dejaron solo y su alma otra vez al Rorro! ¡Royer Rojas! ¡Hace el cinco por uno! ¡Qué confianza se tuvo para resolver! ¡También es cierto que vienen muy bien finos Chirinos! ¡Que aquí viene el sexto! ¡Media docena! ¡Michael Chirinos! ¡Otra vez Olimpia! ¡Estamos seis por uno! Pues mira, algunos aficionados hondureños se dieron cita también para apoyar al conjunto visitante el día de hoy Y pues Chirinos también está cumpliendo con una noche extraordinaria Yo diría que incluso a manera de homenaje hasta deberían de sacarlo para permitir Aquí va a venir Olimpia buscando el séptimo ¡El disparo! ¡Gol! ¡Jesús Canales! ¡Entró de cambio! ¡Agarró dormido a Lagarto! ¡Estamos siete por uno! ¡Qué podemos! ¡Agarró! 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 ¡A tomarme! ¡El opta para Ro! ¡Rox! ¡Qué bien la defensa! ¡Y luego Chirinos! ¡Chirinos de barrancha! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Apareció Michael Chirinos! ¡Surdísimo natural! Y de derecha también anota el gol que empata el Global. 1 por 0 Olimpia. ¡1 por 1 Global, Carlos Sequeiro! Estaba siendo mejor Olimpia, no hay duda. En Morales, el árbitro Santander dice juegue. ¡Carlo Cosli apunta, dispara! ¡Lo cobró perfectamente sacándose la espina! ¡Otra vez! ¡Moya, Moya, Moya! ¡Ahora sí lo hizo! ¡Lo cobró por en medio! ¡Es el armador de la H! ¡Aquí viene Alex López! ¡Lo cobró perfecto! ¡Excelente López, que tiene muy buen toque! ¡Con el cobrador Donis en el fondo! ¡Excelente el arquero de la H! ¡Lo atajó perfecto! ¡Le leyó la mirada! ¡Se lanzó y atajó! ¡No lo repite el árbitro! ¡Olimpia está casi con el título de la Liga de la CONCACAF 2017! ¡Barquero! Le dio los ojos que entró para eso Usted lo dijo ¡Carlos Mejía! ¡El penal del título! ¡El árbitro, Luis Enrique Santander! ¡Hace la señal más futbolera de los árbitros! ¡Y se juegue! ¡Carlos Mejía! ¡Gol! ¡El león es campeón! ¡29 años sin título de la CONCACAF! ¡Olimpia! ¡El campeón de la Liga de la CONCACAF 2017! ¡Y ahí se queda el equipo de Santos que fue un digno finalista sorprendido llegando hasta la última instancia de esta Liga de la CONCACAF pero en frente tenía un equipo tropero, maduro, experimentado ¡Gol! 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 ¡Gol!